Buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Escuela de Pobrado y de la Universidad de Casa Grande, les damos la bienvenida a nuestros estudiantes y también a las otras personas invitadas. Y especialmente a nuestros invitados, con los cuales vamos a compartir la tarde de hoy. Y esperamos que aprovechen ustedes la gran experiencia que ellos van a presentar aquí, todas las ideas, todos los programas en los cuales han participado. No solamente es una clase que comparte la colega Portaluppi, sino es la visión de estos expertos que a nivel nacional e internacional van a darnos sobre lo que es las políticas en la primera infancia. Les doy la bienvenida entonces a ustedes, a nuestros invitados. Muchas gracias. Y espero que esto ayude a enriquecer la clase. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Carolina Portaluppi. Soy docente de la asignatura que se llama Contexto Ecuatoriano y Políticas Públicas de Primera Infancia, que se está desarrollando en este momento en el contexto de la maestría de Desarrollo Temprano y Educación Infantil de la Universidad de Casa Grande. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están aquí, de manera especial, como lo ha dicho Lucila Pérez, directora del Centro de Postgrados de la Universidad de Casa Grande, a nuestros estudiantes de la maestría, también a nuestros estudiantes de grado y a las personas que hemos invitado de manera especial por su vinculación con los temas con la primera infancia a nivel de instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y también del gobierno local de la ciudad de Guayaquil. Quiero abrir... Bueno, antes de abrir, quisiera pedirles a todas las personas que están aquí que pongamos nuestros celulares en modo de silencio. Ese es el primer compromiso. Que nos aseguremos que nuestros celulares están en modo de silencio de tal manera que podamos llevar adelante esta conversación. Están aquí con nosotros tres personas que tienen algo en común, al menos. Y ese algo en común es que están en el ámbito de las decisiones públicas con respecto a la primera infancia. A mi izquierda está Edson Romo, viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Y a mi derecha, Tania González, coordinadora sonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y Patricio Cajas, de la Dirección de Educación Inicial, de la Dirección Nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Y quiero empezar este diálogo con nuestros invitados preguntándoles algo. ¿Quiénes son los decisores públicos? Durante el curso nos hemos preguntado quiénes son estas personas que están tomando decisiones sobre ámbitos que nos interesan a todos. Y nos gustaría saber de parte de ustedes quiénes son estos decisores públicos. ¿Quiénes son ustedes? Que nos cuenten un poquito quiénes son, cuál es su formación, su recorrido, su trayectoria, cómo llegaron, por ejemplo, a la esfera gubernamental y el rol que están cumpliendo en este momento. Le damos la palabra a Edson. Bueno, primero, un saludo muy cordial a la nombre de la señora ministra Cecilia Bates, que lamentablemente no puedo estar el día de hoy. Segundo, son personas iguales de ustedes que en mi caso, mi formación, yo tengo una licenciatura en educación y promoción de la salud de la Escuela de Salud Pública de La Habana y la Politécnica de Chimborazo. Tengo una maestría en la Universidad de Valencia, tengo un posgrado en la Universidad de Valencia en el desarrollo local, un posgrado en la Universidad de Washington en gerencia política y gobernabilidad. Yo empecé trabajando aquí en Guayaquil. Mi primer trabajo fue en plan internacional y trabajaba en el Guasmo y en el suburbio en un programa que se llamaba Casas Camino a la Salud en donde hacíamos antropométricos a los niños en todos los barrios en donde no se podían entrar todavía y entrábamos por esas pasarelas de madera y caña que estaban todavía colgadas en el estero salado. Muy complicado y creo que esas son parte de las acciones que le van formando a uno. Luego trabajé de sugerente un programa de salud materno infantil para el Fondo de Población de Naciones Unidas, luego trabajé en la Organización Panamericana de la Salud en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, luego en la Cooperación Técnica Alemana y después me dejé convencer de entrar al gobierno del presidente Rafael Cordero Delgado a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para hacer el replanteamiento del modelo de gestión del Estado en función del desarrollo del ser humano. Y después me volví a dejar atentar por la señora ministra Baca para acompañarle en esta linda tarea, pero la más compleja, en el desarrollo social de los y las ecuatorianas. Tania y luego Patricio. Primero agradecer a Carolina por permitirnos estar acá, luego también expresar el saludo de nuestra ministra de Inclusión Económica y Social Betitolo y también darles a cada uno de ustedes un abrazo fraterno por permitirnos también compartir esta tarde linda y posiblemente de muchos aprendizajes no solamente por lo que podamos compartir, sino también por lo que podamos recibir. Creo que esa siempre es la ganancia del ser humano, el poder también tener esa apertura para recibir. Bueno, ¿quién es Tania González? Primero, una persona que siempre se ha desempeñado en el servicio. soy trabajadora social de formación, tengo la licenciatura en trabajo social, también tengo una especialidad en políticas sociales y gerencia social, estoy concluyendo la maestría también en gerencia social. En mi trayectoria tengo, bueno, voy a decir un poquito casi mi edad, ya tengo 32 años vinculadas a todo lo que es el campo de lo social. Ya de mi edad estamos por los 52 años, entonces ya a muchas les dobro la edad, ¿verdad? Pero creo que esa experiencia tengo una larga experiencia que la desempeñé principalmente en algo, una obra que ustedes han de haber escuchado, viviendas Hogar de Cristo. Ahí tuve la oportunidad de tener un crecimiento profesional porque empecé como trabajadora social y luego fui generando un desarrollo no solamente coordinando los servicios, sino que luego llegué a alcanzar la gerencia general de Hogar de Cristo, lo cual me permitió no solamente desarrollar el área de vivienda, sino también instaurar todo lo que es el programa de microcréditos y establecer una política, la política de manejo de las microfinanzas cuando recién empezaba aquí en Guayaquil y puedo decir en el Ecuador a hablar el tema de microfinanzas. Entonces pudimos desarrollar fuertemente una línea de microfinanzas que nos permitió también poner los primeros, digamos, la primera movilidad económica, la economía popular, inclusive de emprendimientos con mujeres principalmente a través de las bancas comunales. también trabajamos justamente con la familia, la familia y en las comunidades generando lo que es el desarrollo como integral de las comunidades en salud, también en los temas de género. Luego de ahí ya uno tiene que renovarse, ¿verdad? como el águila, renovarse o morir. y así que inicié mi segundo periodo yo diría largo y grande porque soy yo de amores eternos, ¿verdad? Y en ese sentido empecé a trabajar en lo que era el info privado, pude, ingresé y a través de, para poder liderar lo que era la cuenca Baja del Guayas, ahí tenía los 10 cantones de la cuenca Baja del Guayas, yo estaba de coordinadora local, lo cual permitió una gran experiencia en todo lo que es infancia porque creo que realmente es ahí donde me empecé a vincular con todos los temas de infancia y empezamos a constituir todo lo que eran los consejos cantonales de niñas y adolescencia, luego las juntas cantonales de protección de derechos, luego desarrollar todo el tema de políticas públicas, por ejemplo, para erradicar el trabajo infantil, luego generando justamente haciendo que el código de niñas y adolescencia genere todos los centros de protección de derechos también, donde empezamos a trabajar todos los temas también de violencia y de restitución de derechos de los niños. Posteriormente ya pasamos al infa público cuando justamente a partir de todo lo que implica el lograr unificar en una sola política pública todo lo que tiene que ver con niñas y adolescencia permitió unificar las diferentes entidades públicas y privadas en un solo adquirido al ministerio que fue el infa público. Posteriormente ya pasamos al MIES durante todo ese tiempo pues he desarrollado siempre he estado en roles como responsable como coordinadora de territoriales y hace un año y medio la ministra me invitó a ser parte de su equipo y asumir la coordinación zonal dentro de lo que implica como zona de planificación Guayaquil, Durán, San Marondón y todas sus parroquias rurales. Esto implica como ustedes conocen dentro del nuevo reordenamiento territorial Cotac en Ecuador se divide por zonas de planificación. La zona 8 lógicamente es una de las zonas más grandes a nivel del país lo cual permite poder continuar aportando no solamente desde el ámbito técnico sino desde el ámbito del quehacer de la política pública. Entonces estamos ya año y medio desde junio del año 2014 asumiendo este quehacer en la política pública y aportar justamente este cambio país de transformación y de servicios. Muchas gracias. Yo no voy a contar la edad como Tania nos dijo solamente sé que soy mayor que ella. Soy Patricio Crajas y también mi saludo en nombre del Ministerio de Educación. Realmente es muy importante este contacto este vínculo con la universidad como entidad y con ustedes como personas. El tema de la política pública tiene que construirse de manera colectiva y por eso nos es muy grato esta actividad. Ojalá que sea una relación a largos plazos con algunas líneas que conversábamos previamente. Algo que tenemos en común también es que hemos recorrido las casas de Guayaquil durante muchos años. Mientras Edson contaba su experiencia en el Guaduco me acordaba que no tenía que generar dotes de equilibrista para caminar por esos caminitos de caña que permitían llegar a las viviendas de hace muchos años. El problema de tener un auditorio tan joven es que de repente no saben de qué les estoy hablando. No saben, por ejemplo, que el INFA quedaba aquí donde ahora está el MIES aquí en 4 y medio que no era así también. Ahí trabajamos muchos años. Mi formación ha sido en la Universidad de Guayaquil también después de gobernabilidad y Gerencia Política en la Universidad Católica y Gerencia Social también en la Católica y siempre en el ámbito de lo social especialmente alrededor de la situación de niños y niñas a partir de un enfoque de derecho siempre consciente de que aquí definimos posibilidades, oportunidades, potencialidades de los niños y niñas para toda su vida. Empezamos haciendo algunas cosas con un grupo grande que había en ese entonces de niños y niñas que vivían en la calle después de niños y niñas que estaban obligados a trabajar por diferentes situaciones después de otros aspectos como decía relacionados siempre con los niños y niñas y con las familias después. Después de estas cosas de la vida de estar en un ámbito en el cual desde la sociedad civil demandábamos o tratábamos de hacer incidencia en la política pública participando porque ese es un actor fundamental la sociedad civil incidiendo, definiendo, monitoreando, evaluando, pidiendo cuentas también de las inversiones que se hacen después de eso pasé al ámbito público y ahí me tocó hacer lo que decía desde afuera y que de repente uno lo dice tan fácilmente pero desde adentro la cosa es diferente. Pero sin duda que desde ahí es de donde se definen las políticas públicas desde ahí es de donde se ejecutan y eso tiene un valor importantísimo. Entonces quisiera reducir a eso para que vayamos conversando otros temas. Muchas gracias. Bueno, quiero contarles un poquito cómo va a ir este foro y de qué vamos a tratar. La idea es hacer una conversación. Los dos cursos de maestrantes de políticas públicas han estado revisando un poco qué es lo público, la diferencia con lo privado, los bienes públicos, la gestión pública, las políticas públicas como las herramientas de más alto nivel de la gestión pública, un poco qué son estos problemas públicos. vimos, hemos estado viendo también en el curso a las políticas públicas desde una mirada constitucional, es decir, desde una perspectiva de ver a las políticas públicas como una de las tres garantías constitucionales para la realización de derechos y de libertades y ese ha sido un poco por ahora el contexto que hemos estado trabajando en el curso. entonces me gustaría hacer algunas preguntas a nuestros panelistas de hoy pero también me gustaría que las personas que están aquí se sientan en absoluta libertad para entre las entre la conversación que estamos teniendo poder hacer sus propias preguntas. Tenemos una oportunidad extraordinaria de tener entre nosotros a tres personas que están tomando decisiones públicas y yo creo que es una oportunidad fantástica para preguntarles, para saber de primera mano aquellas cosas que desde la academia como dice Patricio o desde la sociedad civil se ven de un modo distinto. Ellos están en este momento ejerciendo la función pública y eso es digamos un mundo que tiene sus propias particularidades. Así que voy a empezar yo este diálogo pero ustedes siéntanse en libertad de alzar la mano y si tienen voz alta sin micrófono poder hacer también sus propias preguntas. Yo quisiera empezar preguntándoles a nuestros panelistas ¿cuál es el contexto en el caso del Ecuador sobre primera infancia? Digo esto porque durante el curso hemos estado revisando por ejemplo los resultados de una investigación que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo y que identifica varios problemas en el campo de la primera infancia ¿entre esos cuáles? Entre esos por ejemplo que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe están invirtiendo más en los niños de más edad y están invirtiendo menos en los niños más pequeños. Número uno. La segunda cosa que resume este estudio de BID que se acaba de publicar es que si ustedes quieren la arquitectura institucional de primera infancia ellos la conciben o llegan al hallazgo de que es una arquitectura precaria y dicen textualmente casi que hay muchas o sea que las instituciones no están trabajando juntas para un mismo niño sino que hay dispersión de esfuerzos y de iniciativas. Y la tercera cosa es que varios digamos de los problemas que están en el campo de la primera infancia están determinando que la mayoría de los niños entre 0 y 5 años que llegan al sistema educativo tengan retrasos lingüísticos y cognitivos con respecto a otros que tienen mejores oportunidades y que eso está muy asociado a otros temas por ejemplo como el nivel educativo de las madres como todavía la utilización de violencia y de castigos severos dentro de la familia y también un enfoque de calidad que prioriza o que está priorizando por ejemplo la infraestructura y no necesariamente las interacciones en los distintos contextos en los que este niño o niña se desenvuelve. Entonces coloco estos hallazgos de esta investigación del BID para hacer una primera ronda de qué es lo que está pasando con la primera infancia en el caso del Ecuador. ¿Sí? ¡Ah! Bueno, yo creo que es importante entender bastante en el contexto en el que nos desenvolvemos en el diseño de la política pública ahora en este momento del Ecuador. Nosotros estamos en un segundo momento nos roto varios paradigmas solo del diseño de política pública sectorial que es el que hacen los ministerios es el que diseñan los ministerios sectoriales y nos hemos subido a un segundo momento si ustedes quieren y nos ponemos en un símil de infraestructura estamos nosotros lo que hemos hecho es subirnos al piso número 10 para ver la política sectorial desde el diseño de política pública intersectorial especialmente en primera infancia ¿por qué? porque partimos de otro paradigma nosotros para el diseño de la estrategia de la primera infancia una la infantilización de la pobreza y la precariedad que tenemos de los niños de 0 a 5 años que se encuentran con sus familias en los quintiles extremos de pobreza quintiles 1 y 2 los catalogamos nosotros como pobreza extrema pobreza y en su entorno son para nosotros tienen bastantes problemas de vulneración social son más vulnerables en ese sentido para el Ecuador en esta nueva lógica de diseño de política pública intersectorial ¿qué es lo que hace la política pública? abordar temas estructurales del desarrollo o sea nosotros no podemos decir que el desarrollo integral de los niños le pertenece solamente al ministerio de inclusión económica y social en el trabajo de 0 a 3 años o solamente al ministerio de educación en educación inicial 1 y 2 con niños de 4 a 5 años ¿no es cierto? si no es un abordaje integral porque tiene que ver mucho el ministerio de salud el ministerio de salud pública con los programas creciendo con nuestros hijos pero sobre todo un involucramiento de la familia porque en este proceso el estado y la familia son corresponsables del desarrollo integral de la familia en este sentido el diseño de política pública intersectorial ¿qué usa? busca cruzar temas transversales ustedes van a encontrar en el área social o en el frente social como le llamamos nosotros una primera política pública que le pega mucho al tema de desarrollo al tema de la primera infancia que es red acceso y territorio ¿por qué? trabajo en red acceso a servicios públicos y no solamente una dimensión física espacial del territorio sino de todo su contexto histórico tradición que tiene mucho que ver con el desarrollo integral de niños y niñas en esa etapa fundamental segundo cuando yo les topaba el tema del paradigma hablábamos de la precariedad o de la infantilización de la pobreza el segundo momento es el tema de la neurociencia que ya tiene un montón de información alrededor que nos hace ver que el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años es la mejor inversión de todos los países ¿por qué? porque lo que yo le voy a generar a los niños de 0 a 5 años en ese preciso momento donde ellas tienen un desarrollo exponencial de todas sus habilidades no le voy a poder volver a dar nunca más por más que le pague Harvard por más que le pague UCLA o le mande a Columbia no le voy a dar lo que le puedo dar de 0 a 5 años y un tercer momento que ya nos topó Carolina es el tema de la intersectorialidad en la provisión de servicios públicos ¿sí? porque si nosotros recordamos y nosotros nos planteamos al desarrollo integral en la primera infancia como uno de los objetivos o una de las improntas de desarrollo del ser humano en el Ecuador nosotros no podemos dejar por atrás la calidad en la prestación de los servicios y en la cuenta que levanta el Banco Mundial entre el 2012 y el 2013 para hacer esta publicación a la que hace referencia Carolina nosotros todavía no terminábamos de construir los primeros centros de desarrollo infantil del Buen Vivir y ustedes los conocen tenemos 57 vamos a seguir construyendo centros de desarrollo infantil porque está priorizado el desarrollo social por encima de cualquiera de los otros ejes de desarrollo que también son importantes para el país porque si nosotros no generamos un cierto ingreso desde un desarrollo económico productivo difícilmente vamos a poder seguir invirtiendo en el área social en este sentido en este sentido es importante que ustedes piensen a la multidimensionalidad como la suma de factores que permiten que esos niños y sus familias entren en vulneración en vulneración de sus derechos y retomo recojo ahí lo que plantea Carolina en esta visión más de derechos constitucionales que plantea nuestra constitución nueva y nos permite a nosotros expresar lente en servicios públicos probablemente ustedes van a decir los centros de desarrollo infantil les aseguro que los centros de desarrollo infantil del buen vivir no son los mismos que los que tenemos por convenio ni son los mismos que se expresan en otras modalidades que a lo largo de este conversatorio vamos a comentarles pero si en términos de desarrollo de política pública ustedes tienen ahora a dos niveles política pública intersectorial y política pública sectorial la intersectorial es un paraguas que cubre todo el frente social y nos permite abrir la puerta de esa interacción institucional a la que hace referencia entonces en este sentido abordaje multidimensional partiene de un paradigma de desarrollo integral del ser humano dos dimensiones de política pública la intersectorial y la sectorial la estética la de educación la de salud y el paraguas de este general a nosotros nos permite generar programas que plantean una trayectoria del ser humano a lo largo del ciclo de vida para nosotros la política pública intersectorial de primera infancia es una política que genera trayectoria ¿por qué genera trayectoria? porque en el desarrollo integral de niños y niñas nosotros estamos invirtiendo unos recursos que nos permiten capitalizarnos en el otro sistema educativo para dar el salto al sistema de educación superior y para generar las mejores condiciones de vida de los chicos que ya son o entran a ser parte de la parapopuleta eso es lo que genera trayectoria para nosotros por eso seguimiento longitudinal a lo largo del ciclo de vida con enfoque de género intergeneracional intercultural y también estamos a trabajar en el tema de la humanidad para nosotros eso es fundamental en términos del diseño de la política pública ustedes ven que se ha complejizado mal si ustedes quieren ver estamos viviendo un segundo momento del diseño de la política pública del desarrollo social que no es que ha sido fácil no es fácil decir aquí le ponemos más recursos o en este de acá no es que mañana nos sentamos así siete amigos y decidimos entre los siete decir a ver le vamos a poner más a la primera instancia o le vamos a poner más a educación media no tiene no tiene ahora ese sentido el diseño de la política pública en estricto rigor revisamos indicadores y metas trazadoras del desarrollo cuáles son las metas trazadoras del desarrollo los indicadores trazadoras del desarrollo que utilizamos o sea mortalidad materna porque eso tiene dice mucho de un gobierno y dice mucho de un estado mortalidad infantil desnutrición ¿sí? y revisamos todo el tema de pobreza por ingresos pobreza por necesidades básicas insatisfechas pero sobre todo ahora tenemos una herramienta fundamental que hace alusión a lo que nos planteaba también Carolina ¿cómo le pegamos con mayor claridad a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianos? nosotros hemos levantado un catarcto que se llama registro social que nos muestra las condiciones socioeconómicas de las familias ecuatorianas esa es una muestra que tenemos alrededor del 60% de todos los ecuatorianos sabemos números de células teléfonos en qué casa viven tenemos las fotos cuántos hijos tienen en qué condiciones están dónde trabajan qué hacen para empezar a focalizar en términos de política pública como una de sus herramientas focalizar a los que más necesitan y meterles dentro de los centros de desarrollo infantil para generar otras condiciones de desarrollo eso para nosotros es justicia social y es redistribución de los ingresos porque un niño que está en un centro de desarrollo infantil tiene cinco comidas tiene parvularias calificadas o están en proceso de calificación la mayor parte de ellas ya en los programas con educación superior y nos generan otras condiciones de desarrollo porque si nosotros vamos desde el paradigma que utilizamos para la construcción de toda la política pública nacional que tiene mucho que ver con Amar Shasen nosotros creemos en la construcción de las capacidades y las habilidades del ser humano y nosotros vamos de enfocarnos hacia allá y si yo no le doy esta oportunidad de cero a cinco años lo que voy a capitalizar no como gobierno sino lo que vamos a capitalizar como Estado tiene una lógica de desarrollo integral de ese lugar gracias quiero darle la bienvenida de manera especial a la concejala de la ciudad de Guayaquil del cantón Guayaquil Luzmila Nicolaire que tiene un especial interés en los temas de primera infancia y que ha sido invitada especialmente por nosotros a este evento estamos conversando sobre cuál es el contexto de primera infancia Edson Romo ha hecho una intervención desde el macro sector y quisiéramos pedirle a Tania y a Patricio tal vez una visión ya más desde la perspectiva sectorial Sí yo creo que efectivamente Exxon ha manifestado todo lo que implica la estrategia de primera infancia que para hablar de la sectorialidad creería que deberíamos hacer una mirada retrospectiva yo decía hace unos minutos que cuando me vinculé al tema del Infam ¿verdad? y luego en el año 2009 se genera todo un quiebre y se crea el Infa Público al inicio no había unas comprensiones pero posteriormente ¿qué implica? implica que efectivamente para lograr un desarrollo infantil integral no puede estar digamos segmentada lo que es la política pública en lo que tiene que ver a la atención de niños y niñas en primera infancia y en este caso ya posteriormente segmentada en lo que corresponde al NIR entre cero y tres años en ese sentido quisiera recordar ¿verdad? la declaratoria de política de Estado que hace el Presidente de la República en el año 2012 en octubre lo cual declara el desarrollo infantil integral como política de Estado eso genera un quiebre trascendental ¿por qué? porque pone a nuestros niños ¿verdad? en primer lugar hace unos minutos decía Carolina que a partir del estudio de FIT los países de América Latina algunos están invirtiendo más en niños que no pertenecen posiblemente a primera infancia yo creo que hay una apuesta del país justamente en la primera infancia y es ahí donde tenemos como política de Estado justamente todo un quiebre institucional un quiebre institucional que no solamente tiene que ver con los temas de cuidado con infraestructuras de creación de centros infantiles de buen vivir sino que tiene que ver con una serie de elementos que permitan el desarrollo de los niños en los ámbitos de nutrición en los ámbitos de estimulación en los ámbitos de corresponsabilidad que son tres de los ejes de la política pública de desarrollo infantil que permite justamente durante el año 2014 2015 entender de que estamos hablando inclusive trabajar con las familias en la revisión de cada uno de los ejes de la política pública de desarrollo infantil y también una revisión una construcción de abajo hacia arriba pero también implica todo un proceso de formación de lo que son las educadoras que atienden dentro de los servicios hay un componente muy fuerte que tiene que ver con los procesos de formación con los elementos de profesionalización hoy nuestros centros infantiles del buen vivir por ejemplo están siendo liderados por coordinadoras que son profesionales que están dentro de la especialidad justamente para la atención de nuestros niños pero nuestras educadoras que también están dentro como parte de la política pública de desarrollo infantil se crea la carrera de tecnología en desarrollo infantil lo cual permite justamente ir cualificando a las educadoras que atienden a los niños y niñas pero también estamos hablando dentro de los procesos de formación que permita ir trabajando en los temas de nutrición para que las cuatro las cuatro ingestas que reciben los niños durante el día en los centros permita justamente que sean con todos los componentes nutritivos ahí hay un elemento muy importante el bajar ya no solamente a nivel de la intersectorialidad en el nivel macro sino y en eso uno de los elementos que manifestaba Carolina la arquitectura precaria por la dispersión de esfuerzos e iniciativas eso es uno de los elementos que cuando tenemos una política de estado ya no vamos cada uno de los ministerios caminando en un andarivel sino que en la territorialidad estamos justamente trabajando intersectorialmente ¿qué implica esto? que hoy el ministerio de salud pública por ejemplo los subcentros son quienes tienen bajo su responsabilidad todo lo que tiene que ver el componente de nutrición articulado con el servicio y son los que se encargan de hacer todos los estudios antropométricos para lograr justamente ir disminuyendo totalmente los índices de desnutrición o cualificando en función de los diferentes niveles y asimismo a nivel de educación tenemos un trabajo intersectorial que estamos tan conectados que solamente que antes de que los niños de los centros infantiles salgan o del programa Creciendo con nuestros niños salgan de las unidades ya están insertos en lo que es educación inicial ese trabajo ¿verdad? de ir transformando esta arquitectura precaria ¿verdad? va consolidando lo que es la política pública territorial en el territorio donde estamos articulados los tres ministerios principalmente que somos MIEs Educación y Salud justamente para lograr que esta política de Estado garantice el acceso a la educación y asimismo lógicamente eliminar o disminuir al 100% los índices de malnutrición pero también creo que es importante poner el otro elemento que marca la política pública que también lo decía Carolina el tema el cuidado el cuidado no es responsabilidad de quienes están en los servicios sino es responsabilidad de la familia y ahí hay uno de los elementos que más allá de las infraestructuras se está trabajando que tiene que ver con el desarrollo y los vínculos el desarrollo y las emociones y los vínculos entre los padres y los niños eso que implica que para lograr eso venimos trabajando justamente a través de lo que hemos llamado las escuelas de familia que esto es todo en parte de lo que es la política de desarrollo infantil que tiene que ver justamente en que los padres y madres asuman o el adulto que esté con los niños asuman la corresponsabilidad en la atención en el cuidado de 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 que simplemente por ejemplo el tema de nutrición como el tema de estimulación que cada una de las acciones por ejemplo si es la alimentación se generen los vínculos para lograr justamente también niños seguro entonces ahí hay algunos elementos que tienen que ver con estos quiebres de política pública en función de declarar la política de estado de desarrollo infantil yo creo que ahí me parece importante los tres elementos que ha mencionado Carolina el tema justamente de inversión el tema de la arquitectura precaria y sobre todo en cómo trabajamos por ejemplo para lograr disminuir los índices de violencia hay un trabajo muy cercano hemos hablado solamente de lo que es los centros infantiles de convivir pero también apuntamos muy territorialmente a trabajar en el programa creciendo con nuestros hijos que permite justamente un trabajo directamente con la familia pero no solamente eso sino que quiero trabajar un elemento adicional cuando ya bajamos a la territorialidad Exxon decía hoy tenemos un indicador importante que es para poder lograr generar llegar a los territorios donde hay mayores niveles de situaciones de vulnerabilidad y eso está marcado justamente ya no por las necesidades básicas y satisfechas sino por lo que está enfocado en lo que es el registro social esto nos permite lograr incluir en los servicios justamente a los niños que están en mayores situaciones de vulnerabilidad entonces de esa manera logramos que la política pública lleve para lograr dentro del marco de estrategia de salida también de la pobreza y tal vez primero saludo Marcia Marcia mucho gusto de vernos gracias por la posibilidad de estar acá la universidad la universidad la universidad ha tenido la característica de meternos en estos temas siempre y compartimos en el tema de educación mucho esfuerzo es grato estar acá de nuevo quisiera seguir en la línea que el ministerio de educación también sobre todo en lo que es primera infancia le apuesta al tema de la intersectorialidad aquí tenemos que compartir también de que no las dinámicas institucionales se dan en la medida de lo que se dispone en la medida de lo que se establece tal vez ustedes ya han estudiado la política pública es decirnos qué hacemos como autoridad central como gobierno central o como gobierno local también en función de las necesidades de las necesidades de la población a partir de eso establecemos políticas públicas establecemos estrategias proyectos programas lo que sea necesario y en primera infancia indudablemente que la intersectorialidad es fundamental un niño o una niña que no tiene las mejores condiciones de salud no puede llevar adelante el proceso de aprendizaje que esperaríamos por mucho que una docente sea dinámica tenga los recursos tenga los apoyos la formación un niño necesita ciertas condiciones físicas para que su desarrollo el crecimiento de sus destrezas de sus potencialidades sea óptima por eso es fundamental el Ministerio de Salud después del tema del MIES después del tema de como decía Tania en este momento una de las cosas que se hace con la intersectorialidad es por ejemplo garantizar que todos los niños y niñas que están en la atención los servicios del MIES automáticamente tengan un grupo después en el Ministerio de Educación siendo dos instituciones del sector público no tienen por qué las madres o padres de familia de los niños y niñas que están en los servicios del MIES después pasar por los diacrucis que pasaban antes sobre todo para cubrir encontrar un cupo en una institución educativa sino que automáticamente por un registro que ya se hace en el MIES pasan hacia el Ministerio de Educación entonces la política pública creo que es importante que concrete esas cosas que llegue a un nivel de concreción que a partir de lo que se planteaba y en esto creo que es importante insistir también por qué la primera infancia por qué estos estudios del BID por qué nos plantean algunas condiciones también que es importante que nosotros destaquemos por qué una familia una mujer sobre todo y aquí hay que focalizar género también una mujer que tiene menos nivel educativo también promueve un nivel de desarrollo de los niños y niñas inferior entonces es una conexión de diferentes cosas y si ustedes están estudiando política pública yo creo que hay que destacar y rescatar el término de política en primer lugar creo que el tema de educación o todo lo que se hace en educación es un tema de política no solo de política pública sino de política ¿cómo me asumo yo como autoridad como institución frente a los demás? porque es un tema de desarrollo porque es un tema de oportunidades por eso es que frente al tema de cómo definimos las políticas públicas como decíamos hace un momento hay indicadores ya las neurociencias nos dicen la psicología las diferentes ciencias relacionadas con el desarrollo humano nos dan el sustento por qué trabajar qué nomás definimos en estos primeros años yo cuando me reúno con las compañeras docentes y con los pocos compañeros docentes lamentablemente pero les digo si ustedes creen que están trabajando para que les vaya bien a los niños y niñas en el primero de básica esa es una visión muy limitada de lo que nosotros estamos haciendo un niño una niña que desarrolla su autonomía en los primeros años que desarrolla su capacidad para el lenguaje que desarrolla su psicomotricidad que desarrolla todas estas otras destrezas que desarrollamos en los primeros años de vida le va a ir bien durante toda su vida no en la educación básica no en el bachillerato no en la educación superior solamente también le va a ir bien en eso entonces ahí tenemos un sustento para establecer una política pública hay gente que les va a preguntar a ustedes pero bueno y eso cuánto me cuesta entonces también les va a tocar buscar argumentos para los que quieren argumentos económicos y el trabajo en educación inicial tiene investigaciones que nos dicen cuánto es la tasa de retorno por cada dólar que yo invierto en los primeros años de vida de los niños y niñas son niños y niñas que van a tener mejores rendimientos educativos también en la educación posterior pero también van a tener mayor estabilidad laboral mayor acceso a un mejor trabajo por lo tanto mejor ingreso mejores condiciones de salud menos relaciones con situaciones relacionadas con la criminalidad inclusive mejores respuestas frente a situaciones de salud entonces el Estado el gobierno central el gobierno local tendrá que hacer menos inversiones con personas que han pasado por diferentes modalidades cualquiera que ésta sea en sus primeros años de vida entonces desde ahí es de donde definimos como digo desde argumentos sociales pedagógicos económicos pero sobre todo desde argumentos éticos la política pública tiene que reconocer que no todos y todas crecemos en las mismas condiciones nuestra sociedad es desigual por eso nos toca priorizar en algunos casos de escoger con quienes trabajamos y eso no es fácil y eso como decía Edson no es una reunión de amigos eso es indicadores eso es en donde priorizamos de repente todas las cosas son necesarias pero no tenemos todos los recursos y nos toca priorizar algunos aspectos entonces hay también mandatos éticos que nos dicen que tenemos que priorizar con los niños y niñas que tienen mayor riesgo en su desarrollo menos posibilidades menos oportunidades ahí hay que ser lo suficientemente creativos para que dentro de lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación rompamos este esquema de que educación es un aula educación o la educación se puede trabajar de diferentes formas entonces son elementos de la política pública que hay que ir recreando que hay que ir dinamizando que hay que ir modificando también educación inicial fue creciendo desde unos 10 años atrás y nos encontramos con problemas de donde sacamos las docentes que necesitamos para esta población que queremos atender en este momento del 2011 que hay algunos datos por ahí que estábamos atendiendo alrededor del 19% de la población estamos en este momento en 2015 atendiendo alrededor del 50% de la población y el Plan Nacional del Buen Vivir nos dice que para el 2017 deberíamos llegar al 65% de la población y eso en el sistema educativo es tener solamente instituciones educativas quisiéramos una política pública más recreativa más dinámica con las docentes es muy difícil cuando ya se instalan dentro de una aula que se piense automáticamente en la mesa en la silla y en la hojita de papel para que los niños hagan ahí todo el trabajo que tienen que hacer en la mañana entonces miren todos estos elementos de la política pública que tienen que conversarse que tienen que discutirse y que tienen que fortalecerse porque en temas de coberturas vamos dando avances indudablemente pero la pregunta siempre es en temas de calidad vamos dando los mismos avances entonces vamos a seguir conversando quiero también dar la bienvenida a Marcia Gilbert de Bavra Marcia ha sido nuestra rectora desde el inicio como Universidad Casa Grande y en la actualidad es canciller fundadora y bueno ya les he comentado a eso sobre todo que no la conocía directamente a Marcia digamos la trayectoria que ella tiene en los temas también de primera infancia de educación de inclusión y estamos muy contentas de que haya podido incluirse quisiera decirles lo siguiente a mi me gustaría que ya vayan preparando algunas de sus preguntas ya me imagino que tendrán muchas así que en cualquier momento siéntanse en la libertad de alzar la mano para poder hacer las preguntas a los panelistas yo quisiera retomar un tema que planteó Tania y es este tema de la declaratoria de la primera infancia o de las políticas públicas de primera infancia como unas políticas de Estado porque lo hemos abordado también durante el curso digamos esta diferencia entre políticas públicas de gobierno políticas públicas de Estado y hemos revisado el texto constitucional y en la constitución el Estado se define de dos maneras se define por una parte en una dimensión funcional y tenemos cinco funciones del Estado función ejecutiva legislativa judicial y justicia indígena electoral transparencia y control social pero por otro lado también tenemos una organización territorial del Estado y eso implica digamos otros niveles de gobierno como juntas parroquiales rurales gobiernos municipales consejos provinciales unos gobiernos regionales que aún constitucionalmente no se constituyen y otro tipo de organización del Estado en el territorio como circunscripciones territoriales o regímenes especiales etcétera entonces me gustaría digamos cuando se define una política de Estado estamos pensando en el Estado como la función ejecutiva y la intersectorial dentro de la función ejecutiva o estamos pensando al Estado en esas cinco funciones y en esa dimensión territorial que también tiene y de qué manera la política pública se está articulando por ejemplo con el componente legislativo de qué manera se está vinculando con el componente de administración de justicia pero también de qué manera se está vinculando con los niveles descentralizados de gobierno en el territorio y específicamente con los gobiernos municipales que tienen también competencias sobre este tema ¿quién quiera? bueno es importante retomar un poco lo que nos plantea la constitución ¿no es cierto? que además nos establece que en términos generales la constitución del Ecuador establece que el Estado la sociedad y la familia promoverá en forma prioritaria el desarrollo integral de niños niñas y adolescentes y asegurará el ejercicio pleno de los derechos los mismos que prevalecerán por sobre los demás de las personas ¿qué implica esto en términos generales? implica que la estrategia de primera infancia si ustedes quieren verla no va a ser una política del gobierno del presidente Correa sino tiene que ser una política que trascienda cualquier gobierno que trascienda cualquier bandera política porque ojo dos cosas fundamentales no es que el Ecuador está descubriendo el agua tibia con la estrategia de primera infancia toda la región tiene una política de primera infancia desde hace 5 y 10 años más ejemplo Chile crece contigo o sea que ha generado muchas condiciones en el primer periodo de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet o si no si ustedes van a Colombia tienen de cero a siempre que es toda la política de primera infancia ustedes tienen Uruguay crece contigo y si nos vamos a Brasil también tenemos otra política de primera infancia y hay un esfuerzo grande que se está haciendo en la región generar indicadores que nos permitan medirnos en toda la política de primera infancia a través de la Unión de Naciones del Sur tomando esto para nosotros es importante en términos generales en la estrategia de primera infancia el modelo de gestión primero un modelo de gestión que es multinivel nosotros empezamos el 25 de enero las primeras jornadas por la primera infancia en las que estamos trabajando con la Asociación de Municipalidades del Ecuador estamos trabajando con el con GOPEC del Consejo de Gobiernos Provinciales y estamos trabajando también con la CUNAGOPAR y con las Juntas Parroquiales ¿qué pretendemos hacer en esto? vincularnos en función de nuestras competencias atribuciones productos y servicios para generar el desarrollo integral de niños y niños nosotros sin los municipios no podemos generar mejoramiento de la calidad de agua potable y saneamiento que es básico para mejorar el indicador de desnutrición aquí en el país o sea para los trabajadores de la salud o los que trabajan aquí en servicios de salud que un niño o niña tengan el año entre dos y tres episodios de reicos agudos es absolutamente complejo recuperar el próximo año todas las condiciones de desarrollo cambian pero esto no es solamente una función del gobierno central en términos de provisión de servicios ojo y además no venimos acá a contarles las cosas chéveres que pasan en el gobierno sino también a contarles las cosas en las que nos debemos equivocar porque nosotros debíamos haber arrancado la estrategia vinculando desde el principio a los gobiernos autónomos desorganizados pero es parte de los aprendizajes cuando se hace el diseño de política pública también uno tiene que pensar en la estrategia de implementación porque no es que solamente nos reunimos en la capital de la república o en algún lado a diseñar política pública y termina esto aterrizando por obra y gracia del Espíritu Santo en el territorio la concreción de la política pública en el territorio es lo que muestra la interacción que tiene que haber entre toda la institucionalidad del Estado los hacedores los generadores de los mecanismos de justicia en el Ecuador para trabajar con mucha más fuerza toda la problemática de violencia de violencia familiar todo el trabajo que hace la función ejecutiva en términos de diseño de servicios públicos innovadores fíjense que hay una cosa que nosotros nos olvidamos cuando empezamos la estrategia de la primera infancia que es una de las discusiones grandes de la historia ¿cómo es que nosotros entregamos los niños que están en los centros de desarrollo infantil a la educación inicial? nosotros pensamos que por obra y gracia del Espíritu Santo esos guaguas se van a adaptar a educación inicial ¿sí? porque ya están matriculados ya tienen un turno y ya tienen un cupo y tienen que llegar con la familia y dejar el guaguay pues no hay dos cosas que ustedes van a ver que vamos a sacar este próximo año este 2016 perdón ¿sí? que es uno el traspaso penagógico que no sabíamos hasta hacer un trabajo intersectorial ¿cómo yo entrego a los niños que están en el centro de desarrollo infantil al nuevo sistema educativo en donde tienen que adaptarse? los niños bajo otras condiciones y otras reglas en términos de desarrollo integral pero esta lógica de trabajo nos ha permitido a nosotros en términos de intersectorialidad porque parece uno coge los conceptos y parece que de la noche a la mañana sucede ¿no es cierto? y además que la intersectorialidad no es que significa sumemos los servicios y eso es la intersectorialidad intersectorialidad es generar normas conjuntas de desarrollo por ejemplo la norma que se genera entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Educación para hacer un solo abordaje a la calificación de los hechos de desarrollo infantil y a las unidades prestadoras de servicios de educación inicial para que la gente no tenga que estar cerrando las huesas por todas partes para saber cuáles son las normativas una fundamental que nos ha gastado sangre, sudor y lágrimas y enemistades entre los amigos ¿sí? ¿por qué? porque la intersectorialidad también tiene que ver con el traspasar poder desde las instituciones públicas y traspasar poder significa entregarle la capacidad de toma de decisiones al nivel territorial que es lo que a mucha de la gente no le gusta en el nivel central ¿no es cierto? y les digo que no es fácil todos los días luchamos que nosotros tenemos el peor rol en el Ministerio de Educación porque nos toca no es que nos toca sentarnos y ponerles de acuerdo sino nos toca sentarles y trabajar con ellos para la definición articulada de la provisión de servicios y ustedes van a ver paquetes de servicios de desarrollo infantil que trabajan Salud, Educación y Mies en conjunto pero ahora los van a ver desde el 25 de enero que empezamos las nuevas jornadas de la primera infancia unos paquetes que nos vinculan con los gobiernos autónomos centralizados ¿qué es lo que yo tengo que hacer con los municipios? ¿qué hago con las juntas parroquiales? ¿cómo trabajo con responsabilidad en el territorio? ¿qué hago con los gobiernos provinciales? ¿qué trabajamos? o sea no todos tienen la suerte como Guayaquil el gobierno de la provincia de Guayas de trabajar con el tema de discapacidad con las características que lo hacen nosotros mismos hemos facilitado que el gobierno de la provincia de Pichincha venga visite los servicios y empiece a trabajar en esta misma luz pero esa es la lógica de la interacción y de la circulación intersectorial ¿sí? entregar poder a todos entregar la capacidad de toma de decisiones entre todos y vincular los servicios públicos que nos hacen más eficientes en cada uno de los ciclos de vida de los ecuatorianos no sé si ya tienen preguntas porque el tiempo se va acabando entonces yo yo no quiero quedarme solamente con el micrófono así vamos hay dos preguntas ¿sí? ¿puedes ponerte de pie y hacerlo? Buenas tardes a todos de la investigación del BIP que analizamos en plato en algún momento mi pregunta es que es algo que me va resonando a lo largo de esta conversación si los factores estructurales de la calidad es decir la accesibilidad de los servicios es algo que ha mejorado bastante en los últimos años bastante mi pregunta es ¿por qué los factores procesuales los procesos las interacciones es un aspecto que ha avanzado en detrimento a los estructurales y qué relación tiene esto con el diseño de la política pública de la ciudad de los bancos ¿ok? ¿sí? bueno muchas gracias por la primera pregunta suele ser la más difícil después en cambio no hay como pararles nos vamos a quedar hasta las 10 11 los temas de calidad indudablemente ¿no? ¿cómo abordamos esos temas? como usted dice hay una secuencia el tema de una de las determinaciones constitucionales de los marcos legislativos nacionales e internacionales a los cuales está supeditado nuestro país plantea el tema de la universalización pero la política pública ahí estamos hablando de primera infancia con mayor razón por todo lo que dijimos anteriormente lo pedagógico lo que definimos de los primeros años de vida la tasa de retorno y todas estas cosas ¿no? y eso muchas veces implica claro tenemos que dar mayores servicios implementemos los servicios ¿no? pero ¿cómo garantizamos la calidad? como yo les decía hace un momento hace unos años cuando se empezó el tema de la educación inicial claro empecemos es política prioritaria política de estado todo eso está definido la estructura institucional está definida pero después ¿quiénes son los docentes? y los docentes el estudio del virus ustedes deben haber visto también que las interacciones las relaciones de los niños y niñas con los docentes con la familia es lo que le da calidad a su proceso de desarrollo a su desarrollo de destrezas las destrezas que son para toda la vida insisto no para la educación básica ¿no? entonces ¿quiénes eran los docentes con los que contábamos como estado como sociedad? ¿no? docentes que tradicionalmente se han formado digamos si uno quisiera hacer escalafones dentro de la docencia que lamentablemente aún todavía no es una de las mejores profesiones en la sociedad ecuatoriana pero va camino hacia eso creo que eso es un propósito que debemos tener también como política pública pero dentro de ese escalafón de docentes de hace algunos años la persona que estudiaba para los niños y niñas más pequeños más pequeñas no era precisamente el mejor o la mejor formada ¿no? entonces ahí sí había una necesidad de incidir en ese tema también ¿quiénes son los docentes? porque si ampliamos servicios si ampliamos coberturas a eso también deberíamos darle calidad entonces se integraron claro personas para la docencia pero eso implicaba una inversión también en la formación en la capacitación específicamente para lo que se tiene que hacer en romper este esquema de aula como digo de que todo el trabajo en estos primeros años de vida una aspiración que tenemos en un grupo en el Ministerio de Educación es que la educación inicial tarde lo más posible en parecerse a la educación básica ¿no? que ojalá la educación inicial los niños de 3, 4, 5 años sigan jugando sigan relacionados con propuestas vinculadas al arte a lo lúdico a otras cosas que no son ese esquema de aula de ponernos en el pupitre y de ponernos a veces las docentes como muestra de su trabajo nos enseñan unas carpetas así de esos dibujos o de esas cositas en donde tienen el número la letra en donde los niños y niñas solamente tienen que ponerle la lenteja en algunos casos los papelitos derrogados en otros casos y esa es su demostración de que ha trabajado con los niños y niñas entonces ¿cómo hacemos que la calidad vaya por ese lado también? que esas interrelaciones que definen las potencialidades de los niños y niñas sean óptimas en función de la formación con la que vienen ya las docentes los docentes y también de la responsabilidad que siempre habrá de todos los organismos de fortalecer esas capacidades ¿no? ¿cómo creamos un sistema de medición de los logros de los niños y niñas de los avances? verdaderamente lo que estamos invirtiendo nos permite superar esos déficits que tenemos en torno al desarrollo del lenguaje por ejemplo ¿cuál es el desarrollo o cuál es el área de desarrollo que más déficit tiene de acuerdo a los territorios por ejemplo? entonces que tengamos ese nivel de calidad en la definición de los avances sería también un importante avance también en lo que estamos haciendo hay que apuntarle a eso hay que construir eso también colectivamente quizás quisiera complementar cuando indica sobre todo el tema de cómo se ha mejorado toda la parte del servicio pero como que vamos un poco no tan con mucha celeridad en todo el tema de los procesos para esta calidad yo creo que justamente es la palabra procesos ¿por qué? porque cuando estamos hablando por ejemplo de la cualificación a lo que se refería Patricio de quienes tienen que estar en los servicios por ejemplo si regresamos a lo que eran inicialmente las guarderías hoy que son centros infantiles el buen vivir estamos hablando de madres comunitarias que muchas veces no tenían ni habían llegado a completar la educación básica en el bachillerato entonces ha sido todo un proceso de transformación de años que a nivel de lo que es la política pública que tiene que ver con esto es ir diciendo no ustedes no digamos no tienen el nivel profesional a casa no más bien el Estado pasa a lograr a generar una serie de programas que permitan justamente que estas madres comunitarias hoy se conviertan en educadoras es un proceso de transformación poblatina ¿verdad? pero si vamos también en esa en esa línea por ejemplo cuando estamos diciendo hoy la competencia de lograr disminuir al 100% la desnutrición infantil está en la rectoría ya del ministerio que le compete que es salud en una interacción con el MIES ¿verdad? generamos ya una duplicidad dentro de la inversión social ¿por qué? porque antes ejemplo para lograr mejorar digamos los componentes nutricionales el MIES hacía el levantamiento antropométrico pero resulta que salud también lo hacía y luego salud entregaba chispas por ejemplo que es uno de los complejos complementos nutricionales pero el MIES también lo entregaba entonces al final teníamos una duplicidad dentro de la inversión social lo que aducía justamente a lo que mencionaba se mencionaba de la esta precariedad de la arquitectura institucional entonces ir logrando estos acuerdos ¿verdad? desde desde el marco por eso es muy importante el lo que la declaratoria del desarrollo infantil integral como política de estado porque nos nos ponen a todos los ministerios articulado con a través del ministerio coordinador del desarrollo social justamente hallando trabajar en líneas paralelas sino justamente a generar una una visión integral donde en el ámbito de cada competencia que también parte de lo que es el cambio constitucional ¿verdad? permite justamente que cada ministerio genere su competencia y trabaje en su rectoría y eso es parte también de los procesos que cada uno digamos en las carteras de estado hemos realizado quisiera inclusive mencionar lo que tú decías en la pregunta anterior el tema de cómo vamos aterrizando esta territorialidad ¿verdad? en la práctica en los territorios cómo bajamos justamente desde la función ejecutiva desde la función legislativa y así sucesivamente por ejemplo y hablábamos de los GATT hoy los GATT han asumido una competencia dentro de lo que lo que le corresponde en el marco de la política pública por ejemplo para lograr el desarrollo infantil integral quiero citar un ejemplo el municipio de Durán en este momento tiene el 100% de los centros infantiles del buen vivir ¿verdad? y no solamente los tiene en convenio con el MIE sino que mejorada las condiciones sus infraestructuras el salario hacia las educadoras generando un proceso de formación entonces está asumiendo lo que en la política social del territorio ¿verdad? como gobierno autónomo descentralizado cantonal le corresponde asimismo los GATT parroquiales entonces esa es parte del aterrizaje ¿verdad? territorial que en la política pública claramente va asumiendo va asumiéndose en la práctica yo me había equivocado al principio porque dije que los tres tenían en común que eran decisores públicos al menos y Patricio me corrigió y me dijo que tenían otra cosa en común y que los tres venían de la sociedad civil entonces Edson nos comentó sus inicios o parte de sus inicios en plan internacional Tania nos comentó su trayectoria en Hogar de Cristo una larga importante trayectoria ahí la conocí yo a Tania en Hogar de Cristo y a Patricio también en el ámbito de las organizaciones que trabajaban a favor de los derechos de niñez y adolescencia un movimiento muy fuerte en algún momento de sociedad civil aquí en Guayaquil cuando durante el curso hicimos un ejercicio de identificar todos los actores que están involucrados en el tema de primera infancia uno de los grupos hizo un esfuerzo para hacerlo más exhaustivo y aún después de eso identificamos muchos más actores ¿cómo ven ustedes por ejemplo desde esta trayectoria en la sociedad civil pero ahora como decisores públicos la participación y el rol de la sociedad civil en los temas de primera infancia y hasta qué punto digamos son un actor clave en la política pública sobre este tema ¿quién quiere? ¡Todos! Bueno, yo solamente quiero antes de dejar pasar esta pregunta a la pregunta anterior es que ustedes conozcan que para generar procesos o para generar procedimientos tienen que existir estándares de calidad porque si no un proceso y el aire no se puede estructurar así porque entonces ustedes tienen la primera norma técnica en el país ¿sí? con estándares integrados tanto para desarrollo infantil como para educación inicial y ha generado publicados ¿sí? que les voy a dejar con Carolina con el acuerdo interministerial que nos permiten vincular los servicios públicos y generar estos estándares de calidad ¿sí? Yo lo que busco en un centro de desarrollo infantil integral es esto con estas características del presidente docente estas son las características que tienen que hacer ¿sí? Tanto el equipo administrativo y las características de la infraestructura física porque uno a ratos dice la infraestructura física no es todo sí no es todo necesitamos profesionales necesitamos procesos de formación de calidad por ejemplo lo que ustedes están haciendo en esta universidad necesitamos generar otras pedagogías pero quiero que les cuente una cosa es que nosotros nos equivocamos en el diseño de los centros de desarrollo infantil porque nosotros decimos un centro de desarrollo infantil lindo bonito todo el mundo los ve los admira son espectaculares pero ahora tenemos estándares para la infraestructura física que son los primeros estándares para América Latina en donde nosotros no hacemos solamente el diseño arquitectónico sino el diseño de las texturas para que todo el centro de desarrollo infantil sea un momento de trabajo integral entonces van a tener otras condiciones en los que se van a montar ahorita acá en el monte Sinaí un centro de desarrollo infantil para 450 niños van a tener otra lógica del desarrollo y otra lógica del trabajo con las paredes con los pisos con las características de ese centro que sería súper importante invitarles que esté montado uno de estos ustedes lo puedan ver y puedan ver las características de ese centro va a ser complejo que montemos o inundemos todo el país de ese centro de desarrollo infantil primero por los recursos pero si queremos dar una lógica de hacia donde va el desarrollo infantil en el país segundo refiriéndome a la pregunta de Carolina ¿cuál es la lógica de la participación de la sociedad civil en el proceso de desarrollo infantil? yo creo que el MIEM mismo tiene una lógica de trabajo con las organizaciones sociales que son también proveedoras de servicios públicos no solamente son con las que se discute el diseño de la política pública sectorial desde el Ministerio de Educación desde el Ministerio de Desarrollo desde el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social sino con las que se provee servicios públicos porque ahí valga la oportunidad tenemos varios tipos de prestación de servicios uno que es de prestación directa que son los centros de desarrollo infantil del bono vivir que son poquitos todavía para el país con alrededor de 57 centros de desarrollo infantil los por convenio que los hacemos con gobiernos autónomos descentralizados y los que los hacemos con organizaciones de la sociedad civil y el programa Creciendo con Nuestros Hijos es donde tenemos nuestras parvularias que van hacia los territorios de difícil acceso a trabajar con las madres en su conjunto con la familia con madre y padre y esta es una de las prestaciones o una de las prestaciones de servicios yo diría más linda y más emotiva porque es ir a trabajar en los territorios urbanos marginales y rurales en las condiciones menos favorables a trabajar toda la lógica de criarse con los hijos pero también en este proceso para nosotros es importante retomar o rescatar los conocimientos de las organizaciones de la sociedad civil que son las que han estado abordando este trabajo porque si ustedes lo ven y hacemos un recuerdo histórico de cómo ha sido el desarrollo infantil o cómo se ha trabajado el desarrollo infantil estos últimos 30 años en el país probablemente lo primero que salte a la vista es que la sociedad civil muchas de las veces se ha tomado este servicio porque nosotros no teníamos o el Estado o todavía no los gobiernos centrales no tenían la capacidad de proveer los servicios sí yo yo quisiera complementar un poco también lo que decía hace unos minutos Exo que se me escapó cuando hablamos de la política pública no hablamos de política pública solamente desde el Estado sino también aplicado a todos ¿qué quiero decir con esto? cuando estamos hablando de que tenemos ya por primera vez una norma técnica sobre cómo aplicar los servicios en los centros infantiles estamos hablando de que esa norma técnica es tanto para los centros infantiles el buen vivir sea de atención directa o a través de convenio pero también para los centros de desarrollo infantil que para su operación hoy necesitan tener un permiso de funcionamiento porque el Estado pasa a tener la rectoría dentro del manejo de la política de Estado en desarrollo infantil entonces hay todo un proceso que permite justamente garantizar que todos los niños puedan tener un servicio orientado justamente en temas de calidad y en temas de aplicación de sus metodologías etc. entonces creo que eso es muy importante porque unifica el manejo de lo que es la política social entonces perdón el rol de la sociedad civil el rol de la sociedad civil en el tema del rol de la sociedad civil como lo decía Exxon efectivamente cuando trabajamos con las organizaciones sociales en la asignación de la suscripción de convenios para la operación de los servicios porque es a través de ellos que realmente de las organizaciones sociales que operamos en el territorio en los territorios que están identificados además que están georeferenciados y están están cruzados en función de los indicadores de brechas ¿verdad? de pobreza y donde hay mayores familias con registro social es decir que están focalizados en función de llegar a quienes más necesitan eso nos permite tener un mapeo muy fuerte entonces ahí hay una corresponsabilidad en la aplicación de los servicios pero no solamente en lo que corresponde para el manejo del convenio sino que también el rol trascendental que tienen ellos en este momento es en el manejo y en la construcción conjuntamente con las familias de lo que son las políticas públicas es decir por ejemplo cuando hemos pasado de que en los servicios anteriormente se preparaban los alimentos hoy hemos generado todo un modelo de economía popular y solidaria a través de los servicios de alimentación que están conformados por aquellas madres comunitarias que anteriormente preparaban los alimentos dentro de los CBBs y que también se han constituido en organizaciones sociales ¿verdad? en asociaciones de economía popular y solidaria que también prestan servicios a los CBBs y que trabajan conjuntamente con las mediciones sociales es decir que hoy estamos trabajando muy fuerte entre familia estado y comunidad para lograr garantizar los derechos de los niños y niños en la prestación de servicios para lograr su desarrollo infantil integral creo que tenemos preguntas ¿sí? a ver vamos vamos ahora con las preguntas uno dos tres y cuatro gracias buenas noches mi pregunta es acerca de las evaluaciones de impacto las evaluaciones de impacto hoy en día se están realizando en muchos países en el mundo sobre todo en países subdesarrollados como la base a partir de la cual se genera política pública porque como el ejemplo que usted dio en el caso de cómo eran los primeros centros de desarrollo infantil y cómo son los nuevos que se proponen la razón por la que se cambia del uno al otro es porque el otro seguramente va a cumplir los objetivos que realmente quiere la política pública pero ese cambio por ejemplo ¿a qué se debe? cuál es el análisis que se ha hecho de los niños que estudiaron en el primer tipo de centros de desarrollo infantil y ya que su desarrollo integral no ha sido del nivel que se esperaba se cambia a otro centro o sea eso no hay en Ecuador simplemente se cambia porque creemos que es mejor el nuevo centro que se propone y no solamente en esto sino en muchos otros aspectos la política pública toma giros dependiendo de la visión de las personas que están haciendo la política pública puede ser desde el escritorio validada el territorio como podamos verla pero el mismo punto es cuando estamos hablando de evaluación de impacto aquí ¿algún momento está planificado eso? realizar una medición y evaluar para hacer política pública en base a objetivos reales y cambiados porque yo creo que eso no pasa aquí en Ecuador no creo que pase tampoco en este ámbito del desarrollo estamos pensando que ocurra después ok nos está introduciendo en un tema importante del ciclo de la política pública que tiene que ver con el seguimiento que es una evaluación de un tipo más continuo informativo pero también en la evaluación de impacto para ver hasta qué punto la política contribuyó o no a resolver ese problema público que le dio origen entonces por ejemplo ¿cómo se está ¿cómo se tiene previsto? ¿cómo se está haciendo? ¿o cómo se ha utilizado el tema de seguimiento y la evaluación de impacto para repensar la política para diseñarla para generar aprendizaje social? ¿cuánto estamos aprendiendo también de esto? disculpa ¿cuál es tu nombre? ¿cuál? no sé creo que la vamos a responder juntos la pregunta porque lo primero que se me ocurre a mí es decirte ¿cuántos tipos de evaluación existen? porque la evaluación de impacto es una evaluación final una vez que uno termina de montar la política pública pero en el transcurso tenemos evaluación de procesos ¿sí? y tenemos evaluación de gestión también ¿sí? entonces todos estos cambios están en función de evaluación de procesos y evaluación de gestión porque todavía no podemos nosotros vamos a lanzar una primera muestra para correr una primera línea base porque yo debería hacer la evaluación de impacto en función de algo con lo que yo me pueda medir ¿no es cierto? entonces recién este año vamos a correr toda una línea base sobre desarrollo infantil integral porque no había esta lógica de trabajo entonces teníamos antes centros de cuidado ¿sí? y ahora vamos a hacer un desarrollo integral de niños y niñas y como tú estás viendo recién hemos generado una norma técnica que estandariza la prestación de servicios públicos la estandariza la prestación de servicios tanto para servicios públicos de desarrollo infantil como para los privados entonces ahorita estamos diseñando la muestra para hacer el levantamiento de la línea de base y finales del 2018 principios del 2019 tendremos nuestra primera evaluación de impacto sobre la política pública de primer impacto ¿cierto? obviamente sería lo ideal haber corrido una línea base de entrada ¿sí? pero en esta lógica de trabajo lo que primero tratamos es de homologar algunos servicios para podernos correr una línea base real de lo que nosotros queremos generar en términos de desarrollo integral porque si no cualquier cosa que logremos en el 2018 todo va a ser mejor o sea lo único que vamos a hacer es aplaudirnos al 2018 con todo lo que ya sabemos que vamos a hacer ¿no es cierto? sino partirla en el 2016 en donde ya está homologado de una u otra forma con todas las falencias de algunos errores y equivocaciones que hemos tenido ¿sí? para podernos correr una evaluación de impacto a finales del 2017 ¿sí? pero la mayor parte de cambios están en función de estos otros tipos de evaluación de gestión y de proceso le he pedido apoyo a Andrea Sotomayor que también es de Casa Grande para que le facilite el micrófono tal vez decir nuestro nombre ¿sí? buenas noches por todos mi nombre es Marina mi pregunta es la siguiente ¿cómo fue el proceso de evaluación diagnóstica tanto en infraestructura en formación docente que se realizó antes de implementar la inclusión en las instituciones educativas tanto particulares como fiscales? en cuanto a infraestructura me refiero a rampas a todo lo que necesitan de capacidad física etcétera la formación de los docentes el conocimiento que ellos deben de tener para poder abordar con niños con estas características gracias tal vez darle la palabra a Tania y a Patricio sobre esto yo de todas maneras quería hacer un comentario de la pregunta anterior solamente quería decirte que efectivamente como decía Exo no estamos en una evaluación de impacto final pero si hay justamente en el marco de la política para ir generando todos estos procesos de cambio a lo mejor ya y voy pasando a la contestación de la compañera sobre la evaluación diagnóstica tiene que ver por ejemplo de procesos de evaluación que el MIEF por ejemplo hemos estado trabajando con el CELEP que es el centro latinoamericano de educación preescolar que nos permite justamente ir haciendo procesos de evaluación en servicios tanto así que el MIEF viene suscribiendo desde el año 2014 perdón 2013 2014 y ahora en el 2015 ¿verdad? convenios de cooperación que han permitido que especialistas cubanas del CELEP puedan tener presencia directa en nuestros servicios en el año 2014 tuvimos durante alrededor de tres meses realmente me pareció muy valioso porque tuvimos un especialista cubano por cada una de las direcciones digitales que a nivel país tenemos teníamos 40 especialistas cubanas trabajando directamente en las unidades pero ese trabajo no solamente permitió generar fortalecimiento de capacidades en servicios sino que a su vez permitió hacer un levantamiento de información relacionado a cómo se estaba generando la prestación de servicios que al final redundó en la emisión de un informe nacional en un diagnóstico nacional porque estás capacitando formando y esa formación inclusive no fue solamente hacia la educadora sino hacia la familia por ejemplo se generó se trabajó mucho enseñando a los padres en esta relación de la responsabilidad de la familia en la atención y cuidado de los niños para que los niños por ejemplo tengan sus rincones en sus hogares y que los materiales para esos rincones se han elaborado con los padres entonces esa generación fue al final redundando en una experiencia que le permitió un levantamiento de información y luego generó un diagnóstico para luego posteriormente hacia el año eso fue en el 2014 y en el año 2015 generar ya una intervención mucho más específica entonces hay todos estos procesos que con el marco de la política pública en la política de Estado que se tiene relacionada al desarrollo infantil va permitiendo ir generando por ejemplo estos convenios de cooperación con Cuba lo cual permite durante estos tres años 2013 14 y 15 mantener especialistas cubanos abordando diferentes temas relacionados al fortalecimiento de la política pública a partir de los procesos diagnósticos que se van generando eso por decir algo a nivel en lo que tiene que ver con servicio en lo relacionado al tema de cómo vamos haciendo las evaluaciones diagnósticas en el marco de la intersectorialidad ¿verdad? hoy salud por ejemplo tiene un registro nombre y apellido de cuáles son los niños en las comunidades que están con problemas de nutrición la política cuando hablamos de política de Estado en el desarrollo infantil integral y en la territorialidad aplicada muy de cerca nos permite ir al subcentro de salud ubicar a cuáles son los niños entre 0 y 3 años que es nuestra competencia e ir a buscarlos que no están en nuestro servicio para incluirlos en nuestro servicio ese es el marco de la territorialidad como estamos trabajando lo cual permite ir disminuyendo los índices de desnutrición y clasificando en los diferentes niveles de aguda crónica lo cual permite generar rápidamente una intervención muchas gracias mientras hablaba Tania del tema de la desnutrición para que vean cómo es el tema de política pública ustedes saben cuál es el problema que tenemos ahora preocupante por los indicadores en torno a la nutrición quién sabe la obesidad la obesidad tiene unos indicadores que no tenía antes y cuando teníamos toda la infraestructura y las conversaciones y la intersectorialidad para el tema de la desnutrición justamente investigaciones evaluaciones datos nos dicen que ahora los indicadores de sobrepeso en los niños y niñas es mucho más preocupante que los temas de desnutrición entonces ahí tiene que haber sobre la marcha una modificación en la estrategia que tengamos y en este momento parte de las acciones que tenemos en un trabajo intersectorial es uno que tiene que ver con acción de desnutrición que nos agrupa a todos es justamente que a partir de esa investigación puede ser que no sea en el esquema tradicional de la evaluación pero el relevamiento de datos es fundamental sin duda y sin duda no solamente al término de un proceso sino sobre la marcha como estos nuevos indicadores me dicen ahora lo que tenemos que hacer en torno a este tema pues ya no es solamente el tema de desnutrición y en desnutrición sabemos que si no hacemos algo hasta los tres años de vida de los niños y niñas los que tienen desnutrición lo que hagamos después ya no tiene mayor relevancia entonces ahí está la importancia de esto y yo quisiera rápidamente también comentar el tema de la sociedad civil para mí es fundamental y quisiera abocar a una coyuntura en este momento tal vez ustedes conocen que el Ministerio de Educación tenía el plan de Senado de Educación que era hasta el 2015 se determinaba ocho políticas con las cuales se trabajaba la primera era la universalización de la educación inicial también en este momento se está definiendo el nuevo plan se ha definido al interior del Ministerio cuál es el proceso no siempre se hace como uno quisiera con la mayor participación con la mayor vinculación creo que hay un proceso que de algunas maneras ha recogido algunas sugerencias en torno a eso desde adentro lo que se puede hacer también es invitar a personas para que participen dentro de esto como personas como entidades creo que ahí definimos también cuál es el marco cuál es la línea de trabajo en torno a lo que hace el sector público el sector público no define las cosas por sí solo y considero fundamental la participación de la sociedad civil y entiéndase en esto no solamente los que son beneficiarios los beneficiarios de los servicios los padres y madres de familia que están dentro de los servicios las universidades por ejemplo los profesionales las profesionales que saben de los temas busquemos mecanismos para que si no somos suficientemente escuchados de alguna manera incidamos en momentos que son claves para definir política pública ¿puedo darle la palabra un ratito atrás que habían pedido? y vengamos con esta Andrea Sotomayor Buenas noches soy Viviana del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil agradezco la invitación a este espacio mi duda quizás es la siguiente he escuchado bastante sobre la calidad de los servicios de la primera infancia de una manera integral y sobre todo considero que es valioso este tipo de espacios sobre todo dirigidos para los estudiantes que se están formando en cierta manera para abonar en un futuro lograr esa calidad y esa inclusión la universalidad de la educación a primera infancia en base a eso pregunto yo así como han hecho una identificación de actores y en este caso están trabajando en mi 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 porque a veces este tipo de servicios no necesariamente es de fácil o de acceso para personas con algún tipo de capacidad especial niños de 0 a 3 años entonces según nuestra experiencia en consejo cantonal en el tema de un poco de inclusión si se ha dado cuenta de que si se necesita ir un poco en universidades como este tipo de espacios para lograr que profesionales en todas las universidades que se están formando como docentes o de alguna otra profesión que vaya a trabajar en este tipo de espacios pueda permitir que se haga un poco más la inclusión con calidad en todos los espacios no solo en primera infancia sino ya en lo que es educación primaria educación básica en todo el tipo de nivel educativo entonces no sé si ha pensado a sí mismo de pronto trabajar con redes profesionales con redes institucionales con más redes de protección dejar intervenir o incidir en otros espacios donde ya se pueda trabajar con más actores Patricio Este tema es fundamental el tema de la inclusión por ejemplo nos da nos da cuenta de una necesidad técnica que no la logramos superar la inclusión no puede ser una declaratoria que hacemos la inclusión requiere recursos concretos no solamente infraestructura o sea ¿cómo garantizamos que un niño o una niña que puede tener cualquier discapacidad esté mejor en un servicio público o privado también que en su casa debería ser que está mejor en cualquier servicio entonces es una formación y comparto con ustedes las vicisitudes de esto hace unos días que estaba trabajando hace unas semanas que estaba trabajando en los perfiles para una una nueva modalidad de trabajo en el Ministerio de Educación con niños y niñas con niños y niñas de educación inicial cuando uno va haciendo los perfiles le sale casi un superhombro una supermujer una supermujer ¿no? porque debe tener esto debe tener esto debe tener esto debe tener esto para que tengamos una respuesta integral cierta formación en salud por ejemplo es fundamental cierta formación en los temas nutricionales ¿no? cierta formación hasta en temas de riesgos de primeros auxilios mucho más en temas pedagógicos ¿no? en temas sociales en la relación con las familias si queremos una modalidad en donde el protagonismo ya no es del docente o de la docente sino de la familia ¿cómo hago que una parvularia que se formó para trabajar con niños y niñas en cambio tenga capacidades para trabajar mediatizando esa formación a través de un adulto ¿no? entonces no es solamente que yo dispongo es como el tema de la desconcentración de la descentralización yo siempre lo he planteado esto no es un tema de decreto ¿no? las capacidades no se decretan además ¿no? es un tema de construcción de capacidades y desde los territorios se debe sostener y demostrar esa capacidad para llevar adelante la política pública con la pertinencia que el territorio demanda además ¿no? tenemos muchas variedades en nuestro territorio y eso tiene que ser también un elemento que le da inclusión que le da pertinencia al sistema educativo entonces es un tema de construcción conjunta como decíamos ¿cómo hacemos que ese superhombre que esa supermujer tenga suficientes elementos como para trabajar en estos años por lo trascendental de lo que se define en estos primeros años? bueno quiero decir varias cosas primero que la razón de atrasarme fue una oportunidad maravillosa de estas oportunidades en las que uno agradece ser maestra acabamos de presenciar la tesis de una joven que ha terminado su carrera en comunicación que entró aquí con sus pies y hablando con gran liderazgo y ahora está sentado en una silla de ruedas y no puede hablar tiene una enfermedad progresiva y es muy posible que ya no pueda sobrevivir los próximos dos años entonces nosotros estuve yo presenciando antes de venir acá primero un acto heroico o un momento heroico de parte de él y segundo un momento que me da satisfacción como el equipo de Casa Grande pudo responder y sus compañeros que la acompañaba hasta el final para ya traducir lo que ella podía decir y para que ella pueda hacer su presentación entonces sí vengo en ese sentido muy inspirado porque eso es la realidad es muy lindo hablar de política público por aquí por acá pero uno finalmente tiene que aterrizar a la realidad de las vidas de las personas que vamos a cambiar o no a ver luego de excusarme porque no llegué y quería compartir con ustedes un poco esa sensación bastante extraordinaria quiero también decirles que bienvenidos a la universidad y que agradecemos como universidad esta oportunidad y que estas cosas se puedan debatir aquí con nuestras jóvenes estudiantes para quienes probablemente lo que es política pública es una cosa todavía muy abstracta para ellos simplemente porque no lo están anunciando todos los días pero cuando lo hagan lo van a entender muy bien porque ellos en este momento tienen que prepararse justamente para que después de dos tres gobiernos no se vuelvan a repetir lo que estamos viendo aquí que las maestras no saben qué hacer economía o que su cantidad es eficiente ahora yo creo que se está haciendo muchísimo y yo admiro a ustedes ese entusiasmo y ese compromiso que es bastante evidente que ustedes tienen yo he pasado por esas etapas en mi vida yo puedo ser mamá de todos ustedes o abuela en algunos casos entonces yo creo que ustedes están trabajando con entusiasmo están trabajando con compromiso con altos niveles de humanidad y de profesionalismo pero sí quiero decirles que veo un problema tremendo en Ecuador somos el país de los sucesivos terremotos en política pública que algo lo tocaste tú entonces se repite muchísimo que por primera vez esto por primera vez yo no por primera o sea yo estoy en este ámbito hace 50 años y he pasado en muchas organizaciones y he trabajado en muchos proyectos para mejorar las leyes del infante para mejorar la atención integral del infante para hacer normativas para el infante para capacitar a los profesores y en cada uno de esos grupos esos digamos que cada 10 años los 60 los 70 los 80 y los 90 me he encontrado con gente en distintos gobiernos digamos no son monolíticamente buenos ni malos son seres humanos donde hay buenos malos donde hay oportunistas y donde hay gente maravillosa en todo gobierno ¿no? y esta es una excepción entonces por el tipo de área en la que yo estoy quizás privilegiada donde tú te encuentras gente como ustedes que sí tienen grandes compromisos y eso ha sido un enriquecimiento enorme pero hay muchas cosas que después no se ven por ejemplo tu crítica de la utilización del habla eso es una cosa que venimos trabajando desde los años 70 en los años 70 comenzamos a trabajar con el modelo de Highscope el modelo de Highscope es un modelo que aplicaba las teorías de Piaget y ya no se hablaba de habla se hablaba de los rincones y se los introdujo a través de INFA en los años 80 entonces a mí me da un dolor al alma que en el 2016 todavía nos estemos quejando de que la gente no se desprende del habla si me entiendes o sea y por qué es eso porque es borra y va de nuevo yo cuando estaba fascinante en los 60 ya me llegaban las mismas normativas del Ministerio de Salud y evaluaciones para ver los niveles de desarrollo psicomotor intelectual de los niños que en ese momento no me acuerdo ni que gobierno era ya y también digamos de su nivel de nutrición su peso su talla lo que pasa es que nadie lo termina y uno podría decir bueno este gobierno que ya está en 9 años quizás puede dejar ciertas situaciones ciertas estructuras más institucionalizadas ojalá y en algunas cosas es posible que sí en otras que no porque en el mismo Ministerio de Educación se barató muchas cosas que hizo la ministra anterior entonces en el mismo gobierno se borra y va de nuevo ya entonces esa es una tara nacional no es verdad tampoco que lo mejor está en Cuba yo he estado en Cuba han llegado a un nivel mejor que el de nosotros en atención al infante y en salud y etc pero cuando yo fui a Cuba en los 80 no era nada admirable lo que hacían en educación especial ni en atención de los niños era admirable por ejemplo la atención primaria de salud como estaba en el último barrio en educación especial inclusiva era lamentable entonces no seamos ingenuos yo 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 no soy muy practicante pero ojalá que tengamos la madurez para que el próximo gobierno aquellas cosas buenas y sistemáticas que ustedes están haciendo no las demuelan también y claro yo no sé cuántos años más voy a vivir pero si vivo seguramente voy a estar en una reunión con gente maravillosa del próximo gobierno diciéndonos que por primera vez se van a ocupar de la infancia de hacer esto junto con las madres de familia de tratar que sea integral por amor de Dios eso está desde los años 60 ahora yo no quiero desanimarlo yo quiero decirle sigan trabajando sigan sistematizando pero un consejo de vieja todas las maravillas que ustedes pueden hacer porque estoy seguro que tienen intención y el deseo y estoy segura que hay cosas muy positivas que se están haciendo Marcela trabaja con nosotros trabajó conmigo desde los años 70 y estuvo en el Ministerio de Educación bueno una cosa los cambios no funcionan si no son participativos porque la gente no lo siente de ellos y toda la maravilla que ustedes están haciendo se va a caer a pedazos dos meses después que venga un nuevo gobierno porque solamente la gente que ha participado en el cambio honestamente en el cambio genuinamente en el cambio lo va a defender si no no lo va a defender y va a decir ay esto ya viene con otra evaluación y con otra cosa y eso es una deuda del gobierno porque las intenciones y lo que quiere hacer es admirable uno no puede estar contra yo por ejemplo ahora conozco muchas más en el área de educación superior que en el área de educación infantil yo no puedo estar de acuerdo no puedo estar en desacuerdo que la universidad mejore no puedo estar en desacuerdo que la universidad investigue no puedo estar en desacuerdo por supuesto que no estoy en desacuerdo gracias a Dios pero el proceso ha sido un proceso precipitado no se entienden procesos piensan en los productos que se van a llegar así por arte de virle y bloqueo por temor o por decreto tienen que ser procesos donde la última madre más modesta de un barrio marginal pueda opinar y si tú vas a hacer cambio a la educación tienes que consultar a la gente que está en la educación superior no puede ser solamente teórico como fuera ahora ya no ya han ido incorporando gente que sabe de educación superior pero hemos perdido por lo menos cinco años entonces ante me inclino ante su entusiasmo me inclino ante su compromiso estoy segura como ecuatoriana vieja que ustedes van a hacer algo bueno que están haciendo algo bueno traten de pensar en qué estrategia como ecuatorianos podemos seguir para que no hay un borra y va de nuevo permanentemente nada de los pedagógicos que ustedes han dicho es nuevo nada ¿me entiendes? eso se está hablando desde los años 60 hace poco tiempo acaban de de proponer una nueva cosa en inclusión las nuevas normas de inclusión hubo una reunión en la universidad católica ¿tú crees que hicieron verdaderamente un buen levantamiento previo? ¿tú crees que vinieron a la universidad de Guayaquil donde se hizo el primer programa de capacitación para educación especial en el país? ¿tú crees que vinieron a fascinar que fue el primer centro de educación especial del país? ¿tú crees que visitaron la universidad de la casa grande? ¿qué diagnóstico fue eso? ¿a dónde lo hicieron? en los Himalayas en La Habana en Corea del Norte ¿a dónde hicieron el diagnóstico? entonces si tú no partes de un buen diagnóstico tu proceso va a ser atolondrado en ese caso no son cubanos han traído españoles le dieron un diagnóstico y lo mandaron a España a hacer ya lo trajeron ya le dieron que hay cosas que no se adaptan entonces por favor para rescatar lo que ustedes están haciendo tratemos de pensar como ecuatorianos como comenzamos a ver que las famosas políticas públicas sean como ustedes lo dijeron sean permanentes sea cual sea el gobierno que venga de izquierda de derecha de centro que son categorías que ya no existen en ninguna parte del mundo civilizado excepto aquí ya entonces perdónen que me haya tomado tiempo pero soy una vieja que ha pasado por todas estas cosas felicitaciones a ustedes por lo que están haciendo preocupémonos un poco como estos han sobrevivido vamos a volver a hacer la misma cosa yo ya no estoy aquí estoy tres metros bajo tierra en alguna tengo un tengo un feo rol porque son las 7 y 25 y entonces habíamos acordado a trabajar desde las 6 perdón desde las 5 y media hasta las 7 y media máximo Marcela Santos tiene una pregunta que creo y Mariana Canchón porque es la coordinadora de la maestría tendrán un privilegio también y yo creo que después de estas dos preguntas vamos a cerrar este conversatorio este dale Marcela bueno yo quería tocar un tema que de alguna manera se lo ha tocado que es el de las docentes y por tanto eso tiene que ver con la universidad yo más bien quiero tocar el tema de la universidad y la universidad se ubica dentro de ese ámbito de la sociedad civil y además que es donde estamos nosotras y es donde este contexto en el que nosotras estamos estudiando me hago eco de lo que dice Marcia he estado muchísimos años atrás no voy a decir cuándos pero muchísimas décadas ya trabajando este trabajando en temas de primera infancia y viendo políticas y propuestas que se hagan efectivamente yo siempre les digo a mis compañeras que soy la mayorcita de todas mis compañeras que desde que yo estudiaba en la universidad en los años 70 hablábamos de los temas que tú estás poniendo Patricia entonces bueno en definitiva quiero ir al tema de la formación de las docentes de alguna manera las universidades en términos generales no voy a especificar tienen la responsabilidad de esas docentes que están en las aulas esas docentes que hacen un pato un perfil de pato y los niños le ponen papelito amarillo y tú te acercas y le preguntas ¿qué están haciendo? y te dicen yo estoy poniendo papelito verde entonces cosas como esas creo que tendremos muchas experiencias como esas que hemos visto mi pregunta porque quiero hacer una pregunta más bien como a futuro una pregunta de proyección esta universidad está desarrollando esta maestría ya tenemos creo que un año vamos a tener tenemos ya unos 10 meses en esta maestría es una maestría de alto nivel yo me siento muy orgullosa de estar estudiando aquí tenemos profesores excelentes estamos viendo cosas muy de avanzada y entonces la pregunta es ¿qué rol ustedes nos dan? no sé si la pregunta es nos permiten o nos dan a nosotros como estudiantes de una maestría ¿ya? para poder aportar en sus programas y quiero poner cuestiones como muy específicas me gusta hacer así muy concreta por ejemplo si tenemos que hacer un proyecto nosotras tendremos la oportunidad de ir a tocar las puertas de los IBEBES o de los programas con familia o de los programas de salud o los centros del ministerio de educación para levantar información no para quedarnos la nosotros sino para aportar con esa información a ustedes mismos y además proponer digamos hacer nuevas propuestas y aquí quiero tocar un ratito este tema que están hablando de la política unificada no como algo nuevo que efectivamente es algo nuevo en este gobierno es algo nuevo en este momento ¿ya? y hay algo en el MIE que siempre me digamos me preocupa mucho y es el tema que hacen unas divisiones por edades de 6 meses los niños de 0 a 6 aquí los de 6 a 12 acá los de 12 a 24 acá y van partiendo al niño en pedacitos ¿no es cierto? una propuesta es que los niños estén todos juntos como están en la casa hermanitos chiquitos con grandes con primitos con el vecino que es más grande etcétera es posible desde esta concepción y desde estos planteamientos de normas o de estándares como lo están llamando que se haga una variación en un centro como una prueba y estoy poniendo esto como un ejemplo muy concreto pensando en proyectos que nosotras como estudiantes pudiéramos hacer en su universo en su centro hasta ahí es mi pregunta ok yo quisiera pedirle a Mariana que de una vez haga su pregunta para hacer ya una ronda de cierre ¿sí? sí, sí yo creo que mi pregunta es mucho más concreta hemos venido viendo este trabajo de primera infancia en realidad con una prioridad sí se ha notado una prioridad dentro de lo que es primera infancia ¿verdad? se han realizado muchos cambios y mi pregunta es en una escala del 1 a 10 ustedes ¿en qué lugar podrían que está en este momento la calidad y la atención a esta primera infancia? bueno vamos con estas dos preguntas de Marcela y de Mariana vamos a hacer ya una ronda a modo también de cierre muchas gracias me disculpan Karina Proño Manuel Espejo ¿cómo vinculan ¿cómo hacen la vinculación de este trabajo de primera infancia con el trabajo que se realiza a continuación de los iniciales y de la educación básica? por favor este vamos vamos cogiendo el resto primero como le diría que voy a decir la retaba primero desde la experiencia ¿no es cierto? una de las cosas pero en términos generales es importante yo diría que tengamos toda esta memoria histórica de lo sucedido ¿no es cierto? en términos del desarrollo de la primera infancia absolutamente claro lo que estamos diciendo es que no es que vinimos a descubrir el agua tibia como les dije a ustedes sino son varios procesos que hemos recogido en términos generales de apuestas nacionales que ya existieron y las pusimos juntas para mostrar un trabajo integral simplemente la otra absolutamente de acuerdo también habría que responderse en estos 30 años de democracia cuál ha sido el rol de la universidad para sostener la política y eso como interrogante porque aquí de aquí desde estas aulas salimos los hacedores de política pública ¿cuál es ese rol que tiene la universidad también desde la generación de las capacidades y destrezas de estos profesionales y desde la construcción de la investigación en cada una de las áreas pero la otra cosa que es fundamental en términos de las preguntas que nos estaban haciendo los colegas para finalizar este conversatorio y dejarlo abierto yo creo que una de las cosas que conversábamos con Carolina antes de arrancar el conversatorio era que la estrategia de primera infancia está absolutamente abierta no solamente para compartir las experiencias de trabajo buenas y malas que tenemos sino también para compartir los expertos internacionales que vienen a trabajar con nosotros y que pueden ser parte de este proceso de construcción porque a nosotros nos interesa que ustedes sean los mejores formados porque ustedes van a cubrir esas plazas de trabajo que están afuera en términos de profesionalización en el área de desarrollo integral nos interesa sobremaneas desde nuestra parte desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social las líneas de trabajo que ustedes quieran plantear nosotros estamos absolutamente abiertos en el marco de la estrategia de la infancia o sea ahí tenemos que definir cuáles son las características y cómo las abordamos porque las debemos abordar en conjunto porque tampoco sería justo como decía Marcela es que se quede la información acá y no podamos retroalimentarnos para mejorar porque esto es un mejoramiento constante y continuo a lo largo de todo el proceso de trabajo no basta con que nosotros digamos no solamente queremos contarles las cosas buenas pero tenemos cosas malas nos hemos equivocado un montón pero ese es el camino que uno hace en el proceso de hacerlo de ir construyendo de ir diseñando política pública ahora el término la política pública no termina de ser una herramienta y un instrumento más de un gobierno de un estado que tiene que traducirse en un empoderamiento de la sociedad quizás eso es lo que no hemos logrado trascender probablemente en estos últimos 30 años de democracia y sin duda nos vamos a equivocar vamos a seguir nos equivocando porque esa es la naturaleza de la humanidad también ¿no es cierto? pero equivoquémonos mismos y trabajemos de conjunto y podríamos tener una red de universidades por la primera infancia que podría ser provocada o podría ser generada o la semilla podría salir de la universidad de Cacera ok Tania y Patricio yo también quiero Marcia retomar sus observaciones creo que efectivamente conocemos toda su trayectoria de experiencia en el campo de infancia pero creo también que alguna de las de las premisas que usted ha planteado y yo ha notado concretamente tres ¿verdad? una que indica usted que los cambios no funcionan si no son participativos totalmente de acuerdo y en ese sentido el MIE es justamente en el marco para que usted esté informada más bien ¿no? en el marco de lo que es la política pública la política de Estado que no es una política de gobierno yo creo que eso es importante ¿verdad? creo que eso marca un hito el cambio de pasar de una política de gobierno a una política de Estado y en el marco de la política de Estado yo mencionaba durante durante este diálogo el tema que tiene que ver justamente con revisar la política de abajo hacia arriba y eso lo hemos venido realizando desde agosto del 2014 con las primeras jornadas por el desarrollo infantil integral cuando empezamos a hablar de política pública la política de desarrollo infantil integral con los padres y madres de familia con las universidades con las organizaciones sociales ¿verdad? con los diferentes actores que permitan entender ¿verdad? qué es cuando hablamos de lo que es la política de desarrollo infantil y hablamos y lo centramos en tres ejes que lo mencionaba nutrición estimulación y corresponsabilidad ¿verdad? y un proceso que en el año 2015 lo continuamos justamente con los padres y madres de familia generando procesos participativos en la corresponsabilidad para que los tres ejes de política pública que se trabajan en las unidades de los centros infantiles de buen vivir o a través de la modalidad creciendo con esos hijos sean los padres y madres actores antífices propios justamente de la participación y de la corresponsabilidad dentro de estos tres ejes efectivamente estamos totalmente de acuerdo que sea que como gobierno estemos o no estemos justamente el trabajo de empoderamiento y de participación garantizar el que la política cambie y se transforme en el marco y se vaya apuntando en el desarrollo infantil se vaya generando creo que también usted mencionaba y lo anoté de que no se entienden los procesos me voy a centrar de pronto a lo mejor en un ámbito muy amplio pero yo si puedo pensar y decir que cuando hablamos por ejemplo de que hemos pasado de tener guarderías ¿verdad? a centros infantiles del buen vivir hay un cambio y un proceso que no va a marcha atrás ¿verdad? porque no vamos a pasar nuevamente a ser guarderías sino estamos centrados en centros infantiles del buen vivir cuando hemos dicho que hemos pasado de tener madres comunitarias que no tenían un proceso de formación ¿verdad? ni siquiera educación básica o bachillerato y hoy no solamente han superado el tener el bachillerato sino que están incluidas en la carrera del Cenecit de tecnología en desarrollo infantil creada y focalizada justamente para poder profesionalizar y cualificar no es un proceso de ir hacia atrás o sea son parte de los procesos que se han venido generando y así podemos sin mencionar o sea yo sí creo que de pronto invitaría a que se pueda ver más de cerca en el marco de la política de desarrollo infantil cuáles son los procesos que en ese sentido se han generado que no van a ir hacia atrás no es que cambie o deje de venir un gobierno u otro totalmente de acuerdo que justamente cuando hay este cambio de la unificación de y se crea el infa público y luego ya constituido como Mies justamente marca por lo que usted mencionaba ¿verdad? porque antes la política de niñez estaba en manos digamos así de las diferentes entidades que de acuerdo a su institucionalidad se generaba y se hacía la política la política en desarrollo infantil totalmente de acuerdo que de pronto Cuba no es lo mejor pero de Cuba nació el programa Creciendo con Nuestros Hijos y es lo que justamente quiero pasar a lo que usted decía uno de los cambios que nosotros estamos trabajando en este momento tiene que ver justamente el no trabajar con los niños y niñas por edad sino efectivamente ¿verdad? lo que usted está mencionando es parte de lo que la compañera decía cómo vamos generando los cambios dentro de la política de desarrollo infantil para ir logrando que ya esta segmentación no estemos entre los más chiquitos de un año y los que están en 24 meses y así sucesivamente totalmente de acuerdo la invitación que usted nos hace justamente a decir si ustedes como maestrantes pueden estar en nuestro servicio nosotros les hemos invitado a que vean parte justamente de un programa que es la misión unidas por año la misión unidas por año ya tenemos en este momento suscrito cuatro convenios con las universidades que permite la vinculación de los estudiantes con nuestros servicios porque una de las situaciones que más genera en este momento es que hace falta investigación ¿verdad? y es necesario que desde la academia puedan aterrizarse de justamente los saberes que se construyen en la academia aterrizados en nuestros servicios y de ahí también levantar investigación en este momento ya tenemos 900 estudiantes de las universidades vinculadas a nuestros servicios justamente con las propuestas de vinculación que permita posteriormente lógicamente ir tributando para desde ahí hacer el quehacer de la política pública es decir que la invitación está abierta el programa está funcionando y más bien ojalá la universidad también se pueda sumar yo creo que y de ese error de la investigación justamente es la invitación que como decía Exxon para lograr un aporte a la política pública que además ahora está vinculado con la coordinación de conocimiento y de investigación que el Mies tiene porque necesitamos ir justamente fortalecimiento a los saberes muchas gracias supongo que más rápidamente me toca decir algo creo que se han planteado algunos elementos que les tocará a ustedes romperse la cabeza también como garantizamos que la política pública sea permanente un elemento de lo que yo siempre he pensado es que esta política pública que decíamos se define alguien la define en función de las necesidades sociales sean verdaderamente necesidades sociales si yo no siento que es importante el trabajo en la primera infancia en los primeros cinco años seis años viene el próximo gobierno y seguramente me buscaré otro tema entonces ¿cómo hacemos? que las familias no quienes trabajamos en esto las familias las entidades la sociedad civil todos y todas entendamos que aquí definimos muchas cosas como ya lo hemos dicho más de una vez como se lo viene diciendo desde hace muchos años entonces ese puede ser un elemento que sostiene la política pública creo que en este momento ya nadie discute de que la educación es básica para el desarrollo de cualquier país así mismo debería sostenerse específicamente la política pública en torno a la educación inicial en menos cinco años pero si es un gobierno con una tendencia diferente puede ser que porque hay que modificar cosas las modifique entonces es un elemento de política pública que va más allá de cualquier gobierno que tenemos que buscar técnicamente que sea superado indudablemente que eso es eso es lo que garantizaría que la inversión que los impactos que los elementos que conjugan alrededor de este tema se sostenga por su pertinencia por su necesidad social porque cualquier familia en cualquier rincón del país demanda un servicio para sus niños y niñas de cero a cinco años el que sea pero que sea de calidad la modalidad que sea me refiero entonces creo que eso es fundamental yo también Marcelo me uno a lo que decía Tania creo que la universidad las entidades la sociedad civil deben ir golpeando puertas indudablemente que tenemos un escenario en el cual la participación de la sociedad civil no es tan amigable pero hay que buscar otras formas tal vez antes golpeábamos la puerta y esperábamos que nos abran tal vez ahora hay que entrar buscar algún mecanismo buscar incidencia si claro por eso digo hay un escenario diferente hay un escenario diferente y frente a eso claro indudablemente y tú sabes y sabemos inclusive lo que se define en algunas cosas como lineamientos técnicos no puede ser un equipo de diez personas por mucho equipo nacional que seamos pero un equipo de diez personas puede ser fortalecido por la experiencia de la academia por ejemplo puede ser fortalecido porque me relaciono con profesionales que desarrollan el tema entonces construyamos juntos yo creo que hay que ver cuál es la forma cuál es el mecanismo mediante el cual seguimos incidiendo veamos cuál tal vez hay que cambiar de estrategias indudablemente y creo que también yo lo he planteado más de una vez y esta es una confesión personal creo que lo he dicho a más de una persona veamos a quienes estamos en el sector público como aliados a quienes estamos con este entusiasmo que Marcia hacía referencia como aliados no solamente con una persona que ya se cambió y ahora está en el sector público yo sigo ahí con los mismos principios que tenía cuando estaba en un lado de la sociedad civil entonces hago lo que a mí se me ocurre ahí o hago lo que en conjunto creíamos que es pertinente pero si a mí se me deja de lado también seguramente voy a tener que hacer lo que se me ocurra entonces construyamos colectivamente fortaleciendo algunas personas algunos grupos que sabemos que están en el sector público y que le pueden dar fuerza a lo que creemos que es pertinente entonces construyamos juntos indudablemente que los espacios del Ministerio de Educación también tienen que estar abiertos para cualquier propuesta que fortalezca lo que estamos haciendo hay que construir hay que darles otros elementos técnicos la educación inicial no tiene la historia que tiene la educación básica el bachillerato tiene menos años entonces por lo tanto tiene también otros requerimientos de aportes de apoyos y de construcción colectiva muchísimas gracias reitero la invitación ¿cuántos años hemos tenido nosotros que esperar para que nos aprueben esta maestría de necesidad absoluta para el país seis años la discusión también seis años la discusión bueno yo les invito a lo siguiente todavía podemos salir y conversar un poquito más afuera yo quiero decirles y recuperar un poco el propósito de esta reunión el propósito de esta conversación era que tengamos la oportunidad para estar conversando con quienes en este momento y como hemos visto en un recorrido desde la sociedad civil están tomando decisiones públicas la primera pregunta con la que se abrió este conversatorio es ¿quiénes son los decisores públicos? y ellos nos contaron un poco cuál es su formación su trayectoria su experiencia y a partir de ahí empezamos este diálogo se quedan muchos temas en el tintero son temas que van incluso a trascender el marco del curso específico en el que estamos trabajando temas como la interculturalidad la plurinacional el financiamiento la participación de los actores los dilemas de la implementación los problemas de la implementación pero en todo caso esperamos que no sea la última vez que nos tengamos aquí y que se hayan sentido como en su casa grande buenas noches a todos afuera hay unos bocaditos un bocadito ahí también ahí también que iban a tener que tener que ir a la visión y que ir a la visión cómo se va a la visión Gracias. Gracias.